Música Bueno, aquí estamos. Muy buenos días a toda Venezuela. Aquí estamos en Aló, Presidente, programa número 88 desde este sitio. Vean ustedes qué brisa tan fresca. Hace una brisa fresca aquí a Diosdado. Excelente. Tú que estabas ayer en Oriente, me dice que estabas en Maturín. 36 grados. Saludos allá a la gente de Oriente. Oye, pero qué brisa, aquí hay un microclima extraordinario. Además del clima humano que se respira hoy, este día 9 de diciembre. El 9 de diciembre de este mes bolivariano, de este mes cristiano. Y aquí estamos. En verdad es un monumento extraordinario. Yo tenía muchos años que no venía por aquí. Pues bien, hemos decidido venirnos aquí al arco de la federación. El general Joaquín Crespo fue compañero de batalla de Ezequiel Zamora. Ustedes muy bien saben cuál es la historia de la guerra federal. Aquella rebelión campesina por la tierra, después de la traición a Bolívar y a la revolución. Pasaron 10 años, pasaron 20 años. La oligarquía se fue adueñando del poder, se fue adueñando de las tierras. Un nuevo coloniaje, pero ahora de signo criollo, ya no eran los conquistadores españoles. Habían sido derrotados por el pueblo. Un nuevo coloniaje, una oligarquía histórica clavó sus garras en la tierra y comenzó a hacerle un inmenso daño al pueblo venezolano. Y a enterrar la esperanza de la independencia. Enterraron las esperanzas de la independencia. Luego vino la guerra federal. 1858. 28 años después de muerto Bolívar, surgió un nuevo líder popular. A quien las masas y redentas seguían, admiraban e idolatraban. Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora muere en plena guerra, el 10 de enero de 1860. Y los ideales revolucionarios se quedaron con Zamora. Luego vino el liberalismo, el reformismo y unos gobiernos que tampoco llevaron a fondo la idea bolivariana, la idea zamorana de tierras y hombres libres. Elecciones populares y horror a la oligarquía. Lema fundamental de la guerra federal. Bueno, sin embargo, Joaquín Crespo fue uno de los caudillos de aquella guerra federal, compañero de Zamora. Y como sabemos, Joaquín Crespo llegó a la presidencia de la república y fue quien ordenó, pues, construir este hermosísimo arco de la federación. Le rendimos tributo hoy, en este programa especial, de aló presidente, desde el arco de la federación. Aquí, muy cerca del Palacio de Miraflores. Aquí, en esta montaña fresca del Calvario. Aquí, frente al Ávila Majestuoso. Aquí, 9 de diciembre. 9 de diciembre, además, le rendimos tributo al Mariscal Sucre. Porque, un día como hoy, hace 177 años, era el 9 de diciembre de 1824, Antonio José de Sucre, el muchacho de Cumaná, al frente del Ejército Unido Libertador de Sudamérica, comandó la batalla de Ayacucho. Allá en la Pampa de la Quínua, allá en el Alto Perú, derrotó al último vestigio del Imperio Español en el continente, en Sudamérica. La batalla de Ayacucho no sólo liberó al Perú, sino que consolidó la independencia de Sudamérica. Gloria al Mariscal Sucre, el héroe de Ayacucho, el gran Mariscal de Ayacucho, como lo llamó el Libertador. Gloria a su sueño de Bolivariano. Soldado de América, soldado bolivariano, hombre de leyes, hombre de armas, hombre de letras, estadista, primer presidente que tuvo Bolivia. Y hoy, lo llevamos a Sucre en el corazón, y a su idea de independencia, y a su idea de libertad. Gloria a Sucre, Gloria a Zamora, Gloria a Bolívar, y Gloria al pueblo venezolano. Pues hoy le dedicamos este programa especial a la ley de tierras. Y más allá de la ley de tierras, que es apenas un instrumento, a los campesinos de Venezuela. Y como bandera, Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Bueno, tú hablabas, Diosdado, de alguien, los escuálidos dicen que, que aquí se atropellan las minorías, claro. Sí, se atropellaron durante muchísimos años. Y quienes atropellaron a las minorías, precisamente fueron los que defienden el pasado. Los que quisieran que Venezuela retorne al pasado del pacto de punto fijo. Y ahora andan hablando de un nuevo pacto. Aquí hay un pacto popular. Aquí hay un pacto con el pueblo. Ese es el pacto. Y el pacto aquí tiene nombre. El pacto se hizo y lo hemos firmado y jurado en torno a esta Constitución Bolivariana. Este es el verdadero pacto que tenemos hoy en Venezuela. El único gobierno, el único presidente, en toda la historia de Venezuela, que abrió la puerta a la participación de todos, ha sido el gobierno revolucionario y este humilde soldado servidor de ustedes. Con aquel llamado a referéndum popular que jamás se había... ¿Cuándo aquí? ¿Qué presidente, qué gobierno había llamado a referéndum para que todo el pueblo se pronunciara como lo hicimos? Así que cuando conmemorábamos aquel hecho histórico del 25 de abril, anuncié porque yo lo presentía. Nosotros los que tenemos ya varios años en este camino y nos hemos metido en esta batalla por el pueblo, por la vida, no es que somos brujos ni tenemos una bola mágica, no. Sencillamente uno es un actor político consciente. Yo sé muy bien lo que hago, sé muy bien dónde me muevo, sé muy bien hacia dónde vamos, estamos claritos hacia dónde vamos. Así que cuando yo, además estoy en el timón de la nave, me llegan muchas informaciones, me llegan muchos análisis, oigo a mucha gente. decíamos el 25 de abril, la revolución va a entrar en una fase más difícil y sepan los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, la revolución viene entrando en fases más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos profundizándola, porque estamos haciendo y tomando medidas para hacer concreto el proyecto revolucionario que está en la constitución nacional. Y la oligarquía venezolana, pues se va a resistir, así como se resistieron a que yo ganara las elecciones. Trataron e hicieron todo lo posible, se unieron todos. No se trata de un hombre, se trata de un pueblo y una idea. Después trataron de evitar el referéndum, tampoco lo pudieron. Después trataron de evitar la constituyente, trataron de infiltrarla, tampoco pudieron. Trataron de evitar que se aprobara esta constitución, tampoco pudieron. Trataron de evitar nuestra relegitimación, tampoco pudieron. Tratan ahora de evitar que el gobierno y los poderes del Estado apliquen la constitución. No lo van a poder evitar, porque ahí está el asunto verdadero. La cúpula oligárquica de Fede Cámara se acostumbró a que aquí había gobiernos, aquí se hacían constituciones, aquí pasaron democracias, aquí pasaron dictaduras, pasaron demagogos, pasaron corruptos, pasaron inmorales, y siempre Fede Cámaras estuvo ahí, unida a borrachos que eran presidentes corruptos, demagogos, tiranos, represores, asesinos, y Fede Cámaras pegadito ahí, como dice el dicho, pegado a la teta. No, ahora no. Este es un gobierno que no tiene compromiso ni se subordina a ninguna cúpula por más poderosa que se crea, o que lo sea. Hay algunos que se creen muy poderosos porque tienen un canal de televisión, o porque tienen un periódico, o porque tienen una cuenta milmillonaria en los bancos, o porque tienen un banco, o porque tienen no sé cuántos millones y millones de dólares. No, ese poder es relativo. El poder verdadero no es tampoco el que tiene Chávez ni el que está en Miraflores. A final de cuentas, el poder más inmenso es el poder de la moral. Es el poder de la razón. Promulgación de la ley de tierras y desarrollo agrario, y de fiesta están los campesinos de Venezuela, especialmente los más pobres. De fiesta están los productores agropecuarios verdaderos de Venezuela. De fiesta está la patria. Llegó la justicia, llegó la ley, y llegó la revolución. Esta es una revolución legal para el desarrollo integral del país. Ya manda la constitución. La constitución ordena que se incorpore el campo al desarrollo integral del país. La constitución ordena y declara la seguridad alimentaria como asunto estratégico para el país. Y que el Estado debe tomar todas las medidas para lograrla, la seguridad agroalimentaria. La constitución condena al latifundio y ordena al Estado tomar las medidas para eliminarlo y para redistribuir la tierra en base a la justicia y al respeto de los derechos de todos, incluyendo el derecho a la propiedad privada, pero ese derecho, yo lo he dicho, no es sagrado. Tiene sus regulaciones en la constitución y ahora son desarrollados en la ley de tierras. Pero bueno, yo no soy el experto en la ley de tierras, la conozco. Puedo apreciarme incluso de ser uno de sus corredactores. Porque la ley de tierras, aquí la tengo, yo cargo, ustedes saben, ahora se me fue el papel. No me importa. Yo cargo ahora la bicha, aquí, y la bichita, aquí. La constitución bolivariana y la ley de tierras y desarrollo agrario. Bueno, aquí están. El artículo 2 de la constitución, tú lo citabas, dice así, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, democrático y social, no es un Estado liberal o neoliberal. La oligarquía venezolana no ha terminado de entender que el Estado que estamos levantando en Venezuela se está levantando con un corte distinto al que ellos se acostumbraron a tener en sus manos y a dominar. Este es un Estado ordenado por el pueblo en constituyente, democrático y social, de derecho y de justicia. Esto también es un término importante. No solo es para el derecho. Más allá del derecho está la justicia que propuna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. De ahí parte todo esto. Luego pasamos a la ley de tierras donde se está desarrollando el concepto del Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Eso es, es una norma constitucional. Nosotros lo que estamos haciendo es no solo defender, defender y darle vida a la constitución bolivariana. Por supuesto que esto toca los intereses de quienes al amparo de un Estado neoliberal y corrupto e ineficiente se adueñaron de grandes porciones de tierra, por ejemplo. Ahora, tú nos estabas señalando, Luis Estela, que partiendo de este artículo y de este concepto constitucional es cuando se limita entonces y eso ocurre en todo el mundo. Nosotros no estamos inventando nada como ella lo dijo. Hemos hecho un ejercicio de derecho comparado y lo que hoy está sembrado en la ley de tierra no está ocurriendo en el mundo moderno donde las sociedades dieron un paso adelante. Aquí estamos todavía viviendo en situaciones parecidas a la edad media de los señores feudales. Bueno, Luis Estela, yo te preguntaba que por qué la oligarquía dice que la ley viola la propiedad privada. No viola la propiedad privada, simplemente la regula de una manera constitucional porque es el mismo texto constitucional quien nos establece en los artículos 305 y 307 la forma, el régimen jurídico que debe desarrollarse en relación tanto a las tierras privadas como a las tierras que pertenecen a la nación. Aquellas tierras que son las del instituto anterior al Instituto de la Ley Nacional, ahora el nuevo INTI, Instituto Nacional de Tierra, y las tierras baldías propiedad de la nación. Fíjense que hay un principio y cuando el presidente decía que se había hecho un ejercicio de derecho comparado, esto es muy importante y está la orden de todos los colegas que están asistiendo pues a personas que se están de repente desinformando porque dicen algunas cosas que lo que ponen evidencia por una parte a ellos pero por otra parte a los abogados que tienen porque fíjese usted que cuando nosotros comenzamos a revisar a nivel del derecho comparado las leyes agrarias tuvimos oportunidad de revisar 184 países las leyes agrarias de 184 países y justamente para una evidencia de que sí hicimos ese trabajo y de que esta ley es producto de una investigación científica del derecho agrario nosotros hicimos un CD un CD contentivo de todo ese material que se utilizó está a su disposición cuando a las personas que eran los abogados ver de donde salieron ese de donde salió ese estudio comparativo del derecho agrario a nivel mundial para lograrla como aprendimos nosotros y este servidor pues especialmente de ustedes y de ese ejercicio de derecho agrario Luis Estela como nos están oyendo millones de venezolanos y venezolanas en este momento especialmente los campesinos y también los hombres de la ciudad las mujeres de la ciudad y todos debemos estar enterados sobre el contenido y los beneficios de la ley de la bendita ley de tierras y desarrollo agrario por ejemplo para que nos hables un poco de esos beneficios ¿cuáles son en tu criterio los tres, cuatro, cinco más grandes beneficios que al pueblo a la nación y a los campesinos le trae le proporciona la ley de tierra? En primer lugar tenemos una realidad que es el ocio de las tierras en Venezuela y además del ocio tenemos la gravísima situación de que en toda nuestra historia republicana nunca hemos tenido seguridad agroalimentaria el pueblo de Venezuela a pesar de ser uno de los pueblos más grandes en tierra es un pueblo que no tiene seguridad agroalimentaria está estableciéndose una infraestructura por primera vez la ley de reforma agraria consideró el problema de la tierra como simplemente distribución de la tierra pero no consideró los elementos que había que darle al productor al campesino para que pudiera desarrollar la tierra en ese sentido la ley prevé una estructura que se denomina en otros países pues unidades productivas y aquí así lo hemos concebido esas unidades productivas es la ordenación de todos los factores para tener una estructura adecuada a la producción no olvidemos que el campesino va a desarrollar en su actividad agraria una actividad productiva una actividad económica espérate un segundo porque tú estás hablando seguramente de ese concepto que aprendimos de ti en las discusiones del fundus fundus instructus fundus instructus es fundus estructurado ¿no? hemos traído ese concepto el artículo 4 de la ley de tierras leanlo lo voy a leer para todos dice así las organizaciones colectivas económicas para la producción agraria se establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad privilegiando el sistema cooperativo colectivo o comunitario punto y seguido en tal sentido se estructurará el fondo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los empresarios colectivos esto es el desarrollo entre otras cosas del concepto constitucional del estado social de derecho y de justicia ahora de aquí nace un proyecto nuevo el fondo estructurado o la estructuración del fondo como dice la doctora morales no se trata de darle tierra a los campesinos eso no soluciona el problema si es que nosotros lo vimos allá en los llanos de sabaneta cuánta gente no recibió una hectárea diez hectáreas y al poco tiempo tenía que venderla o abandonarla ¿por qué? porque nunca tenía los medios mínimos necesarios para el trabajo de la tierra ahora vamos a trabajar en estos fundos estructurados y le hemos dado el nombre a un nuevo proyecto nace un nuevo proyecto de desarrollo mañana un proyecto revolucionario así como tenemos las escuelas bolivarianas que son escuelas integrales donde los niños desayunan almuerzan meriendan tienen salas de computación tienen laboratorios de inglés campos deportivos aulas acondicionadas tienen espacio para practicar el deporte y la cultura etcétera ahora viene el proyecto en base a la ley de tierras campesinos de Venezuela de los fundos zamoranos tomando el nombre de Zamora como aquí no se cumplió ninguna constitución nunca aquí no se cumplió la ley de reforma agraria lo que estaba ocurriendo de hecho era que se respetó el latifundio que se protegió las tierras ociosas no se producía alimentos que no se producía alimentos que hay que comprar los alimentos en el extranjero que el campesino no tiene derechos que el campesino tiene que vivir en harapos esa es la realidad de hecho eso es lo que llaman el derecho consuetudinario normas de hecho no de derecho entonces sería para ellos una ley ideal una contraley una ley de la inmoralidad yo debo decirles que esta ley de tierras y desarrollo agrario aquellos que pudieran porque esa es la estrategia que está utilizando Fede Cámara y los terratenientes y los medios de comunicación dominados por la oligarquía ellos creen que nos van a chantajear ellos creen que entonces presionando por todos lados nosotros vamos si vamos a modificar la ley de tierra no esta ley no se va a modificar olvídense de cuentos de otros mundos olvídense de cuentos de camino si hubiera que modificar más adelante la asamblea nacional pudiera si alguien solicita modificar alguna parte algún artículo si es que es necesario y como lo ha dicho el presidente de la asamblea nacional siempre y cuando tal modificación no contravenga la constitución nacional porque esto es mandato popular ahora que aquí va a venir alguien a derogar la ley de tierra olvídense la ley de tierra me encargaré yo personalmente de que comience a cumplirse ya ahora otro elemento que beneficia al país en la ley de tierras es el trato preferencial a la mujer campesina mujeres campesinas para ustedes será esta ley también ese articulado cual es que no recuerdo el número este es el artículo 14 14 artículo 14 vamos a ver las mujeres del campo como han sido explotados los campesinos pero especialmente las mujeres campesinas es una explotación salvaje las que les han hecho terratenientes dueños explotadores de todo signo el artículo 14 dice así ¿por qué no lo lees tú Luis Estela que eres mujer y le das ese tono de la mujer hacia las mujeres venezolanas? a ver con mucho cariño y reconocimiento porque yo sé cómo luchan las mujeres venezolanas en el campo me consta son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de acuerdo con los términos del presente decreto ley las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la nación además se protege la maternidad porque las mujeres cumplimos también un doble rol no solamente a nivel del trabajo sino también como fuente pues de vida dentro de la familia a las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará el subsidio especial alimentario pre y post natal por parte del instituto de desarrollo rural bueno que quieren los oligarcas eliminar este artículo vamos a aplaudir la ley de tierra y desarrollo rural que trae justicia para el campesino para las campesinas igualdad solidaridad los muchachos campesinos cuando llegan a los 15 años a los 18 años en aquellas condiciones tan irregulares a veces inhóspitas piensan en emigrar piensan en irse a las ciudades más cercanas a buscar otro tipo de vida o históricamente históricamente es un hecho cierto de que la recluta contribuyó a eso al éxodo de la juventud campesina en aquellos años ya eso no funciona de esa manera pero por allá en los años 40 50 60 70 80 y todavía hasta los 90 aquella recluta salvaje que llegaba a los campos y a los barrios de los pobres a agarrar a los muchachos y hasta amarrados se los llevaban yo vi muchachos amarrados que los sacaban amarrados de allá de mi pueblo cuando yo era un niño muchachos de 18 años que se escondían en los topochales yo los vi pues yo me escondía con ellos pero yo era un niño y llegaban dos o tres policías los amarraban y se los llevaban amarrados para el cuartel casi todos esos muchachos se quedaban en las ciudades pero ese es un solo factor el otro es bueno la falta de recursos de condiciones apropiadas para el desarrollo de la juventud en el campo entonces la ley ha pensado en eso y tiene los mecanismos para asegurar a los jóvenes su permanencia en el campo como adjudicatario de una parcela y se establecen las bases para mejorar sus condiciones de vida ese es el artículo 17 numeral 7 17 numeral 7 dice así dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria se garantiza numeral 7 se garantiza de manera preferente a los ciudadanos y ciudadanas nacidos y residentes en zonas rurales con una edad comprendida entre 18 y 25 años el acceso a una parcela productiva agraria o a un fondo estructurado para asegurar la sustentabilidad humana del desarrollo agrario la juventud del campo tiene sus garantías por otra parte la autogestión y el cooperativismo para salir del individualismo neoliberal y ese es uno de los mandatos de Cristo ahora que estamos en este mes cristiano el mes del nacimiento de Jesús decía Jesús cuando ustedes se unan y estén juntos estaré con ustedes Jesús vino a hacer un planteamiento colectivo fundamentalmente y la constitución bolivariana recoge ese planteamiento cristiano cuando ordena que se privilegie el colectivismo y el cooperativismo como vía para salir de ese individualismo egoísta del estado liberal tradicional del que estamos saliendo y con esta mano zurda voy a firmar esta ley que bendita sea y bendito sean todos entre ellos tú quienes contribuyeron a lograr después de más de dos siglos justicia para los campesinos así es presidente tú tenías que decir alguna otra cosita agregar alguna otra vuelta yo quiero dejar una inquietud a todos los venezolanos y venezolanas en esta oportunidad y es que realizamos un congreso internacional de derecho agrario y ahí estuvieron por suerte nuestra las personas los agraristas más connotados a nivel mundial estuvimos compartiendo con los italianos con los españoles con gente con mucha experiencia sobre todo en materia del derecho agrario internacional y nos sorprendía que en las tesis planteadas en todos esos países el problema fundamental es el excedente de producción ellos están realmente en una situación de que tienen que legislar para controlar sus excedentes y su gran sorpresa era que Venezuela en este momento estaba legislando para comenzar a producir esto realmente para los venezolanos yo no digo que es vergonzoso sino que es realmente un reto es necesario que nosotros apliquemos esta ley para lograr realmente que Venezuela figure a nivel agrario como un país productivo un país capaz de darle sustento a su población esto es muy importante sobre todo cuando comparamos nuestra situación con la de otros países y sobre todo lo que ha dicho la doctora Morales apunta en dirección a la definición conceptual de la constitución cuando señala el tema de la seguridad agroalimentaria como asunto como asunto de alto interés nacional y eso está definido en todo lo que es el régimen socioeconómico de la constitución el artículo 305 y 307 305 por aquí lo estaba buscando acá está ya van a ver ustedes leamos la constitución nacional porque esta si va a tener vida ya tiene vida los que mataron la del 61 pretenden que nosotros matemos esta no la vamos a matar aquí está la vida para los próximos 200 años de esta patria de Bolívar no ni la vamos a matar ni vamos a permitir que la maten Fede Cámara que mañana además acontecerá algo histórico Luis Estela porque aquí nunca se vio un paro de Fede Cámara así es bueno ya está aprendiendo tenía que ser a la revolución tenía que ser a un gobierno revolucionario y tenía que ser a un presidente revolucionario señores de Fede Cámara en mi libro ese libro de la vida que uno lleva yo voy a anotar eso como un logro así lo siento que Fede Cámara esa cúpula oligárquica que hizo una alianza histórica con el pacto de punto fijo para desconocer los derechos de los trabajadores que hizo un pacto con la corrupción haga un paro a la revolución perfecto significa que vamos por buen camino estamos haciendo verdad la constitución y la revolución pero vean ustedes el sistema socioeconómico está muy bien definido aquí está por ejemplo el artículo 305 vamos a leerlo es un artículo de una página y cuarto en esta edición dice así oigan cada palabra porque aquí está el rumbo de Venezuela de aquí no nos va a sacar nadie a los venezolanos es el rumbo de Bolívar que quedó pendiente hace mucho tiempo es el rumbo de Zamora que quedó pendiente hace mucho tiempo y ha vuelto ahora y una vez y para siempre el artículo 305 el estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor punto y seguido la seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola pecuaria pesquera y acuícola la producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación a tales fines el estado dictará las medidas de orden financiero comercial transferencia tecnológica tenencia de la tierra infraestructura capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de auto abastecimiento además promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola punto y aparte el estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores y pescadoras artesanales así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley por cierto hablando de los pescadores artesanales también están de fiesta de júbilo porque el día 11 el lunes vamos a aplicar y a promulgar la ley de aguas la ley de pesca es hermana de la de las tierras porque así como los campesinos fueron explotados y marginados por los terratenientes igual los pescadores artesanales yo voy a inventar una palabra en este instante voy a inventar una palabra que no aparece en el diccionario hay terratenientes pero hay también aguatenientes los pescadores artesanales fueron atropellados también por los aguatenientes es decir los grandes pescadores industriales que pescan con esos métodos que llaman de arrastre destrozando la fauna marina atropellando a los pequeños y negándoles el acceso a la vida y a la justicia esos también andan por ahí bravos los pescadores industriales y que quieren que defendamos el destrozo del mar que defendamos el destrozo de la pesca que defendamos el contrabando porque ellos pescan por allá e incluso se llevan a otros países la pesca que sacan de aguas territoriales violando las leyes eso es lo que quieren la ley la ley instrumento para la justicia es que aquí en Venezuela se acostumbró especialmente la cúpula explotadora a que había una constitución pero no era para ellos que había una ley pero para ellos no había ley ahora ley la ley la ley es para todos y establece los mecanismos para la vida en democracia para la vida pacífica entiendan señores de la oligarquía que esto es incluso por ustedes mismos se trata de la seguridad de todos se trata del desarrollo de todos se trata de que este país Venezuela es de todos no es de ustedes nada más se trata de que todos los venezolanos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante Dios ante la ley ante la vida no solo es el latifundista el que tiene derecho a la tierra todos tenemos derecho a la tierra aquellos que quieran trabajarla no solo es una minoría el que tiene derecho a beneficiarse de las riquezas que nos ha dado Dios y la naturaleza el derecho es igual para todos no son solo los hijos de los ricos los que tienen derecho a vivir bien los hijos de los pobres son iguales hijos de Dios y son hermanos todos o somos todos hermanos así que aquí estamos cumpliendo desde el mandato divino desde el mandato de Jesús el de Nazaret hasta el mandato del pueblo y el mandato de la constitución bolivariana Ezequiel Zamora claro Zamora fíjense que Ezequiel Zamora hace poco estábamos viendo recomiendo la obra de teatro extraordinaria obra de teatro de César Rengifo lo que dejó la tempestad y la otra obra de Rengifo también que trata del tema Zamora la guerra federal la tierra la justicia es un tal Ezequiel Zamora las dos las vimos este año gracias a la actuación y a la acción de la revolución cultural bolivariana está rescatando todo esto pues bien Ezequiel Zamora nace aquí mismo en Cuba pero nace en 1817 el mismo año que estaba que estaba Bolívar asentando el poder de los patriotas en Guayana estaban liberando a Guayana y Bolívar convocando al congreso de Angostura por ahí nace Zamora por esos años y Alejandro Zamora era un oficial bolivariano estuvo a la orden directa de Bolívar durante varios años el padre de Ezequiel Zamora su madre una luchadora mujer Paula Correa así que Zamora crece y su padre muere cuando él era muy joven su padre muere en plena guerra su padre muere el año 1821 tenía Zamora cuatro años pero creció aquel niño al influjo de la guerra de independencia y de la revolución bolivariana bueno todos sabemos la historia posterior cuando Zamora tenía 13 años murió Bolívar ya era un adolescente y había estudiado estaba estudiando dicen sus biógrafos que le gustaba mucho la lectura viajaba mucho luego se hizo ganadero pero no terrateniente no ganadero productivo sobre todo comerciaba viajaba mucho por el llano tenía una bodega se hizo liberal de ahí pasó a revolucionario y líder campesino y comandó la primera rebelión contra la oligarquía fue en 1846 yo los invito a que leamos la biografía de Zamora eso da para una película en esta en este rescate de la revolución cultural ya hay gente pensando en una película sobre Ezequiel Zamora una vida apasionante Zamora a caudilla una una primera la primera rebelión de contundencia contra la oligarquía conservadora la dirige Zamora entre otros 1846 va a prisión y lo condenan a muerte le conmutan la pena de muerte y lo mandan al exilio y luego en el año 58 invade por las costas de Falcón junto con su cuñado Juan Crisóstomo Falcón por eso esa tierra lleva su nombre y hacen comienzan la guerra federal y los campesinos venezolanos detrás de él pidiendo justicia que se las habían robado pidiendo continuar la revolución bolivariana que le habían secuestrado los oligarcas a Zamora lo matan de un balazo en San Carlos y también se pierde aquella revolución los campesinos se desperdigan por los caminos y ahí andan hoy todavía clamando justicia mi general Zamora el más grande homenaje que te haremos será la reivindicación de aquel tu canto de batalla tierras y hombres libres elecciones populares y horror a la oligarquía vida a la Venezuela agraria vida a la Venezuela productiva me comentaba la doctora Morales y quiero apuntar a esto para terminar esta conversación de hoy con ella porque seguiremos hablando y batallando porque ahora después que hemos hecho esta ley Luisa Estela vamos a cumplirla ahora viene el cumplimiento de la ley de tierra ella me comentaba acerca de las garantías que la ley le ofrece a quienes de verdad trabajan la tierra quiero que tú nos hagas algún comentario Luisa Estela sobre ese punto y el artículo si es que lo tienes allí que comentario nos tienes al respecto bueno fíjense que el espíritu de esta ley es premiar justamente el trabajo y la producción y esta ley no excluye o sea aquellas personas que quieran dar el máximo el aporte máximo de su trabajo y su capacidad para dedicarse al trabajo rural y a la producción tienen sus incentivos en ese sentido los productores autónomos de acuerdo con el artículo 10 van a tener unos incentivos a la producción y se establece pues además el aseguramiento del mercadeo y por otra parte la forma como se concibe el impuesto el impuesto a las tierras ociosas es un impuesto de incentivo porque a mayor producción menos impuesto y quienes produzcan suficientemente y tengan sus fincas en condiciones óptimas no van a pagar impuesto o sea que el impuesto es en sí un incentivo para una mayor producción mira esa es otra cosa que tiene bravos algunos hace poco me dijo alguien mira Chávez te mandó un saludo un grupo de ganaderos pero ellos más que ganaderos son terratenientes porque alguien una persona que tenga yo tengo amigos terratenientes espero que no me vayan a declarar enemigo ahora pero yo por allá en Apure yo hice amigos pues como no cruzando aquellas sabanas conviviendo con ellos ayudándolos muchas veces a la seguridad porque bueno que si lo podían secuestrar que no se queman etcétera y yo no digo que son malos no algunos heredaron unas tierras verdad de su padre de su abuelo pero en verdad que yo estoy seguro que esos mis amigos que tienen muchas tierras en Apure por ejemplo deben estar recapacitando porque yo con ellos peleé mucho peleé mucho digo en el sentido de discutir con mucha amistad de por medio con mucho respeto sobre el problema del latifundio este cuento es viejo ahora pues algunos de ellos me mandaron un mensaje ¿no? que ellos apoyarían la ley y cosas pero siempre y cuando eliminamos el impuesto pero ¿cómo vamos a estar eliminando el impuesto? si esa es una de las cosas que incentiva es un impuesto para incentivar la producción y ahí está contenida en la ley el impuesto y es un mandato constitucional leamos todos la constitución nacional es un mandato de la constitución el impuesto ahora otra cosa importante para ahora sí terminar este comentario Luis Esté es lo siguiente el concepto del latifundio que está contenido en esta ley es más flexible incluso que el que estaba contenido en la ley o el que está contenido en la ley que está muriendo mañana muere la ley de reforma agraria el latifundio ahora está contenido en el artículo 7 la definición y nosotros discutimos mucho esto el artículo 7 a los efectos del presente decreto ley se entiende por latifundio toda porción de terreno rural ociosa o inculta y ahí está ahí está el asunto de la justicia le hemos incluido esa condición el latifundio será toda proporción de tierra o toda porción de tierra que exceda de 5000 hectáreas en tierras de sexta y séptima clase o subequivalencia según lo diga el reglamento que ya estamos haciendo pero agrega ociosa o inculta es una condición para que esa tierra sea un latifundio si la tierra usted puede tener 10.000 15.000 hectáreas si las tiene en producción esa tierra no puede ser considerada un latifundio ese es un concepto muy moderno y muy justo es un concepto técnico el latifundio además para proteger la producción porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es proteger e impulsar la producción agropecuaria como manda la constitución nacional aquí hay dos posiciones los que estamos con la democracia los que estamos con la constitución los que estamos con Venezuela los que estamos con el progreso los que estamos con el desarrollo del país y los que no lo están son los mismos que trataron de evitar que Chávez fuera presidente son los mismos que trataron de evitar el referéndum constituyente son los mismos que llamaron a votar por el no y trataron de evitar la aprobación de esta hermosísima constitución son los mismos no aprenden no aprenden no quieren aprender no quieren reconocer que es impostergable e inevitable este cambio social político económico no quieren reconocer la realidad salgan a la esquina salgan de sus pequeños espacios y vayan a ver a hablar con la gente en las calles vayan a hablar con los campesinos directamente a ver que les dicen los campesinos vayan a hablar con los pescadores artesanales vayan a hablar con las amas de casa vayan a hablar con los estudiantes a ver que les dicen a ver si ustedes aprenden algo en su vida nunca han querido aprender bien lo dice la biblia el que tenga ojos que vea el que tenga oídos que oiga o como lo dice la eclesiastés ahora en esta tarde a las 2 de la tarde de este día 9 de diciembre preparándonos para el día histórico de mañana aquí en el arco de la federación rescatando el pensamiento de Zamora tomando como bandera al mariscal Sucre el héroe de Ayacucho un día como hoy salgan vean oigamos lo que dice la eclesiastés todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora pues ha llegado la hora llegó la hora de la verdad llegó la hora para el pueblo de la justicia de las leyes para todos de la justicia de la igualdad de la solidaridad llegó la hora los que no quieren reconocerlo reconozcanlo y vengan con nosotros a construir la patria de nuestros hijos que también son de ustedes de sus hijos que también son nuestros porque todos son y somos hijos de la justicia a un general a un coronel en un comando de guarnición eso no lo sabe casi nadie mediando entre un terrateniente y unos campesinos buscándole solución pacífica a los conflictos cumpliendo con la constitución nacional soluciones alternativas de conflicto que están en la constitución como bien lo apunta la doctora constitucionalista y agrarista Luisa Estela Morales a 10 años de la tragedia del Caracaso la fuerza armada salió 100 mil hombres civiles y militares y mujeres sin armas las armas del amor las armas de las medicinas las armas de los ingenieros de construcción reparando carreteras escuelas las armas de los alimentos las armas para luchar contra el hambre contra las enfermedades contra la muerte eso es lo que ha hecho la fuerza armada y está haciendo y la coloca a la altura aquella altura que señalaba nuestro padre libertador Bolívar cuando dijo en Santa Marta los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales o contribuye origina esta acción del plan Bolívar lo que también señalaba Bolívar y por eso el nombre de Bolívar nos ilumina y nos orienta sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos la fuerza armada hoy sus hombres sus mujeres merecen las bendiciones de los pueblos de Venezuela bendita sea la fuerza armada venezolana bendita sea bendito sea el pueblo venezolano bendita sea la revolución Bolivariana a la revolución no la para nadie viva Zamora viva la revolución viva la federación ¿qué pasó? me rodearon me rodearon estoy rodeado de niños y de jóvenes así que estoy feliz rodearse de niños y de jóvenes es rodearse de lo más puro de los hijos de Dios vamos a cantar pues aquí está el grupo madera y está la parrandita de petares vamos aquí estamos me voy a parar ajá ya vamos a cantar niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios ante ti me rindo Hace que me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu cantor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu cantor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo. Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios.